Jugar, multijugador, casuales Configuré un poquito el jet y a ver si ahora se escucha mejor No se escucha tanto las cosas de fondo, pero bueno Un rey La casa, la casa Atacamos He cogido armar la lechuza Ok Perfecto Estamos en directo chicos Vamos a darle puro flow aquí al tema Vamos a empezar, espérate que me pongo ahí a hacer el bobo Me bajé la calidad como el otro día que me dijeron Para que vaya un poquito mejor Vale, falta unos al equipo de ellos nada más Y vamos para allá Mi truco para hacer los mejores postres y bizcochos Tulipad Vale ¿Esta carro le falta por cargar uno de los de ellos o qué? Deben recuperar al rey Vale, vamos para allá Vamos a ver Vale, perfecto La chancla, pim pam de la chancla Dock, puse y frost Incepción en 5 segundos Rehén localizado Aquí nadie se carga las putas cámaras Aquí nadie se carga las cámaras Yo no sé por qué la gente, tío Yo no sé La cámara hay que reventarle Permite down the door, please Ahora se va a estudiar los oídos Cuidado Hasta la aclimada Tira, cárate eso, tío Es que Queda uno de los enemigos El rehen ha fallecido No, fuse, no Yo no sé cómo no maté Al tío ese Le di dos veces en la chola Y dos veces Y de las dos veces que le di No le hizo daño 50% nada más Nadie está cogiendo Valkiria Últimamente, tío No sé, tío Voy a cogerla yo Me gusta Valkiria Porque antes Frost Tiene la misma escopeta que Frost Y aparte que tiene la misma escopeta que Frost Tiene las cámaras Y tiene C4 Pero no sé Se escucha bien el sonido Se ve todo bien por ahí, gente Lo que está en el chat Deben proteger al rehen Aseguren la sala Vale, vamos a venir aquí Faltan 10 segundos Cámara colocada 5 segundos para la incertión Los atacantes tienen al rehen a la vista Cámara colocada Un cargador Poniendo barricada Asegurando puerta Sistema de defensa activa Estoy seco Vale Necesito Hasta aquí Tengo un trango a la vista Sistema de fuego Sí No se sacó Sí Gracias. 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 No había más nada que hacer. Se dejaron matar todos, de todos los putos lados, no sé qué cojones vamos a hacer. Sabes que las ventanas en este mapa es súper chungo. En vez de coger una puto, al puto... En vez de coger una al punto ese que pone en las paredes, que es al mierda ese que está y a las paredes, pues nada. Pero bueno. Deben encontrar al rehén. Pues tenemos la partida ganada antes, en el garaje, y Baile mete... Rehén localizado. ¡Cortiles, dormitorio principal! Diez segundos. Probado. Cinco segundos. Rehén encontrado. Estягиваем. Y ya está. Bien. Ahí está. ¡Cortiles, dormitorio principal! ¡Establa en el auricopo! Y ya está, res tapando! Y ya está. ¡Más lloro! A ver! ¡Más lloro! Que si nos tenemos que mover luego a buscados, no nos tomamos cualquiera. Ahora te fastidiar los oito. ¡Allá vamos! ¡Quedaos atrás! ¿Qué trenes han salido? ¿Ninguno? ¿Estos ahí? Sí, perfectamente. Puede ser una jugada en cuenta. Claro. Y ahora... Esperamos vuestros órdenes. Sí, gracias. Joder, un terrorón. Si es que Carlos... ¿Y por qué no vamos hacia abajo? ¿Y por qué no subimos? Si es que en este momento... Y lo que pasa es que si pasamos un tiempo, las posibilidades de la gente son las remontas. Queda uno de los enemigos. Defensores eliminados. Las vidas de investigación no dan resultados. Y las posiciones cada vez mayores... Defensores eliminados. ¿Eso es? ¿Eh? Ya nos lleva a otro más, tío. Deben proteger al rehén. Aseguren la sala. Usar blindaje corporal. Usar blindaje corporal. El brón enemigo ha encontrado al rehén. Prepárense para el asalto. Pruce. Pruce. Quedan 10 segundos. 5 segundos incontando. El enemigo ha encontrado al rey Pared reforzada Down here, down here Escudo OLEISTOR GINAMERUS, QUE PASO, WEI? OLEISTOR GINAMERUS, QUE PASO, WEI? Solo queda un agente de los defensores Misión fracasada, defensores neutralizados 15-4, ninguno, no le hago nada, tío Aquí estamos, Leitor, aquí dando un poco de cañita Aquí, bueno, cañita Se va la peña ahí, dos contra cinco Otro, unas cagadas que te cagas Nada de retrasados mentales, tío Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando juegas casual es así Y si no tienes a peña para jugar en... ¿Cómo se llama? A ver, no tengo a nadie por ahí mismo A ver, está Siroco jugando La Yaringa también está jugando Bueno, vamos a ver si se unen más gente tal ahí de los colegas Y echamos un par de partiditas buenas ahí porque... Ahora mismo la cosa está peludida y virginalera Atacar Frontera Lola Vale, vamos a ver ahora ahí Montaigne y Q Slender Termite La peña es gilipollas Es que yo lo digo, la peña es gilipollas Tiene que ser gilipollas O no le fuma mucho la cabeza Está entrando la partida y se sale Es que yo no sé Bueno, entramos con cuatro Es la mierda esta, tío Deben encontrar al real Leister, ¿se ve todo bien? Que no ha preguntado nada ¿Se ve bien en el directo y demás? Vale, que el BN está dentro, él ahí Posición del rehén desconocida La operación sigue en marcha Rehén a la vista Vayamos con cautela Escudo antibalas desplegado Todos detrás de mí Todos detrás de mí porque soy el puto amo Joder Detrás de mí El BN está en marcha Aquí va a ser mucho calor. Solo queda un atacante vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 partida, tío, es que le reviento la puta cabeza Fuse, este va a tirar la mierda esa de Fuse y va a matar el puto Ren, vas a ver tú pero bueno tampoco vamos más me encanta mi me encanta mi Twitch también deben localizar al Ren no me vas a coger porque voy a entrar otra vez por aquí me caigo en la madre que no vi el de la izquierda, tío 5 segundos rehen localizado desplegar control montando escudo de fusil poniendo carga a terra cima mirad vale vale listo cargando de policía respondiendo cargador respondiendo cargador bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ah, que le Le dio el mismo al rehén, loco Muy buena, gracias hermano Vale, vamos a ver Este es buenísimo para cogerlo Tengo que coger este por cojones Porque si no teníamos chaleco, el chaleco es muy importante Me da una protección Dos, tres tiros más Vale Ya como vamos, va muy bien 1800, vale Ahora mate poco, pero antes mate a los 5 Antes me hice el Ace Supremo El Ice Ice Baby me llamaba Venga, tenemos que ganar esta Estamos en defensa La defensa en este mapa me es más jodido Me parece más jodido Porque, por datos, computer Fortifiquen la sala Deben mantener al rehén a salvo Usar blindaje corporal Ahora pongo un... Ahora pongo un pinchito aquí Diez segundos Faltan cinco segundos El enemigo ha encontrado al rehén Prepárense para el asalto El enemigo ha encontrado al rehén Dispositivo listo Valorando la puerta Pared reforzada Pared reforzada Alambre desplegado Grafra y la puerta Sobra de la flana de explosión He reforzado la pared Vale Vale, vale Vamos a ver cómo coño Hacemos ahora Por aquí ¡Rencargando! ¡Sensor del atieto armado! ¡Sensor del atieto armado! ¡Sensor del atieto armado! ¡Sensor del atieto armado! Solo queda un agente de los defensores Rehén capturado por el enemigo Si se quedan estos botales Se han detectado Defensores eliminados Misión fracasada Ah, Dios mío Sabía que el rehén lo iban a traer por ahí Pero... ¿Qué hago? ¡No! No quiero, hostia Quiero este Ya se están quejando de que no se quede, che Hombre, lo malo que tienen las casas es que la peña se va y como no tiene penalización Y no tienes nada, pues... Jode un poquito, pero bueno Yo si no estoy jugando con colegas no voy a echar... Ya lo he dicho un montón de veces Si no estoy jugando con colegas no voy a echar... Si no estoy con los colegas no voy a echar... Vale Rehén encontrado ¡Recargo! ¡Escudos y balas desplegados! ¡De cerrarme por ahí! Pregador afuera 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 Pregador afuera